Y hace tiempo que no está con nosotros el extraño y hablo de Manuel Por los llanos y la ilama, cuando todos patrullaban Venían como 30 camionetas formando las caravanas Chalecos, norincos y las cortas para trozar de volada Deben de saber, no siempre fue malo, fue un hombre de campo, así era él Le mataron su retoño y se le metió el demonio Ese día de la muerte del cuatro marcó al viejo y cambió todo Por ondeados sus mismos contrarios le pusieron ese apodo Con su gente al cien, un bulto lavado y con su cuerno siempre al lado de él Con el picho coordinando, los puntos iban pasando 50 re uno en la fiel línea listos pa' tirar vergazos Y en Culiacán el mele y su equipo levantando y fusilando Durazo escalen, por la ruta quince al comedero se move a Manuel Una paloma empolvada, por la higera y por la palma Montando el espejo por los llanos bailándolo con la banda Campeón de la feria ganadera con Javier haciendo entrada Recuerdo una vez cuando allá en el rancho con Marino se trenzó también Que bonitos le atoraron, un boludo les tumbaron Balas volaron, quemaron carros y pudo salir a salvo Y una vez se volteó un pistolero y ya no está para contarlo Y aunque ya se fue y pesa el apellido Torres mencionado en el cartel Y el de la retro en las cachas Y el catorce que portaba Y una con el rostro de Tachillo y en la foto bien plasmada Saludos al 6 y al 24, al M12 y a la plebada